Ya se expuso tres temas muy importantes, el quién es quién en los precios, la campaña contra las adicciones, que es algo importantísimo, fundamental, porque tiene que ver con la prevención. En todo es mejor prevenir, atender las causas, no sólo efectos. Si logramos disminuir el consumo de drogas o que no aumente el consumo de drogas, vamos a estar garantizando la tranquilidad en las familias y la paz en nuestro país. Es muy importante el atender las causas. Esto tiene que ver con una concepción distinta a lo que por lo general se aplica en todo el mundo, de querer resolver los problemas sociales, culturales, con medidas coercitivas. Querer enfrentar la violencia con la violencia, querer enfrentar el mal con el mal, cuando el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se pueden resolver los problemas de inseguridad, de violencia, de consumo de droga, sólo con medidas coercitivas. Lo principal es atender las causas. Fortalecer valores culturales, morales, no marginar a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio, de trabajo. Mantener unidas a las familias, que no se desintegren. No se pueden exaltar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, en ese sentido. Porque si no hay consumo, no se tienen problemas graves. No es que se resuelva el problema del fentanilo, que lo vamos a resolver operando con el gobierno de Estados Unidos, que tienen, lamentablemente, este problema de adicciones, está afectando mucho, sobre todo, sobre todo a los jóvenes. Pero no es eso, nada más. O no es eso lo más importante. Lo más importante es quitar la ansiedad, el deseo por la droga. Es que los jóvenes puedan ser felices sin recurrir a las drogas. que no tengan motivos, que no tengan motivos, que no haya vacíos en sus vidas, que tengan apapacho, amor, familiar, opciones para salir adelante con el estudio, con el trabajo. Porque si eso no se resuelve, si no se atiende el fondo, las causas, pues no va a haber fentanilo, que es lo que deseamos, pero puede surgir otra droga, igual o peor, dañina. Sí, va a haber quien la consuma. Entonces, nosotros tenemos que evitar que se nos presente un problema grave de consumo, una pandemia, como esto que está pasando en Estados Unidos, que es muy triste, porque pierden la vida cien mil personas, y la mayoría jóvenes. Entonces, vamos a reforzar esta campaña preventiva. Ya desde hace años estamos sosteniendo que la paz es fruto de la justicia. que no se van a resolver los problemas de inseguridad, de violencia, solo con medidas coercitivas, con cárceles, con represión, con leyes más severas, con amenazas, con amenazas de mano dura, con los robocots. Por eso, como tenemos una concepción distinta a la que han sostenido muchos, cuando dije abrazos, no balazos, me consideraron un marciano. No, 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 no. Ha demostrado que esas estrategias que usan nada más la fuerza no funcionan. Ahí está la guerra que desataron aquí de manera irresponsable contra el narcotráfico. El llamado Plan Mérida, la cooperación de Estados Unidos a México, consistente básicamente en mandarnos armas hasta de contrabando con el operativo rápido y furioso. El resultado fallido. No, vamos a seguir con la política de bienestar. Es un asunto de concepción. hay quienes piensan que nacemos malos los seres humanos. Y hay quienes pensamos que son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y que si cambiamos las circunstancias, cambiamos la vida de todos. atender las causas. Es por eso que como nunca se está invirtiendo, porque no es gasto en programas de bienestar, como nunca se está atendiendo a los jóvenes. ¿Qué hacían los gobiernos neoliberales? Nada por los jóvenes. Ni siquiera una campaña en medios. Lo que predominaban eran las series Netflix. ¿Cómo es? Netflix. Me camuqué. En donde toda color de rosa, ¿no? Muchachas, muchachos guapos, los narcotraficantes, mansiones, coches últimos modelos, ropa de marca, alhajas, poder. Y no se daba a conocer la otra cara de la moneda. El terrible daño que causan las drogas. Entonces, nosotros vamos a seguir atendiendo a los jóvenes. No voy a dejar de recordar de que hasta un rector de la UNAM llegó a sostener y burlarse de los jóvenes tratándolos de manera discriminatoria, llamándoles ninis que ni estudian ni trabajan. Y no hacían nada por los jóvenes. Ni un programa para los jóvenes. Nada. Al contrario, era rechazarlos si querían estudiar, porque supuestamente no pasaban el examen de admisión. Una gran mentira. Bueno, en realidad lo que querían era privatizar la educación y que estudiaran los que tenían para pagar colegiaturas. Nada. La actitud irresponsable. Y lo mismo en el caso del trabajo. Ahora, 11 millones de becas estudiantes. como nunca. Ahora, 2 millones 500 mil jóvenes trabajando como aprendices que reciben un salario mínimo para que no sean enganchados por las bandas de la delincuencia. Y hemos ido avanzando y vamos a continuar así. Y por eso esta campaña le agradezco muchísimo a las maestras, a los maestros, directoras, directores de planteles educativos del nivel básico, en especial de secundaria y en el nivel medio superior las preparatorias, porque es donde se va a aplicar este programa en las aulas, porque coincide también con la edad más riesgosa de la adolescencia. entonces estoy seguro de que por los valores que se conservan en nuestras familias, en las comunidades, en los pueblos, que vamos a seguir exaltando por esos valores atendiendo los problemas de pobreza, atendiendo a los jóvenes que tengan oportunidad de trabajo, de estudio, informando sobre el daño de las drogas, vamos a detener el consumo, a disminuirlo, para que no tengamos hacia adelante un problema, porque lo hemos dicho en otras ocasiones y ofrezco disculpas porque lo voy a seguir diciendo, cuando hay consumo hay más homicidios, más violencia, el caso de Guanajuato es eso, lamentablemente, que dejó crecer por distintas causas el consumo, no solo los jóvenes, trabajadores de maquilas, que para aguantar la fatiga, también por los bajos salarios, se pagaban, optaron por el cristal y por otras drogas. Y hay ahí una lucha entre grupos, entre bandas, por ese mercado, y por eso los enfrentamientos constantes, asesinatos, muy lamentables. Entonces, el consumo tenemos que enfrentarlo, evitar que aumente. Afortunadamente, repito, por nuestras costumbres, tradiciones, por la fortaleza, la fraternidad, en nuestras familias, no es un problema extendido en el país. Es muy localizado en ciertos lugares. No se extendió, no por lo que haya hecho el gobierno, sino porque nuestras culturas nos han salvado siempre de todos esos problemas, de todas esas calamidades. Ayer estuve en la mixteca oaxaqueña con la gente buena trabajadora. Ahí no hay consumo de nada. Es una visión del mundo distinta, pero hay valores. oaxacas de los pueblos con más cultura en el mundo. Hay integración en las familias, solidaridad, fraternidad, en la comunidad, ayuda mutua, tequio, servicio, no cobran las autoridades. Oaxaca tiene 570 municipios y 417 de los 570 son de usos y costumbres. Y todas las autoridades de usos y costumbres no cobran. Es un servicio. Pueden estar acá en la Ciudad de México, pueden estar en Los Ángeles, pueden estar en Nueva York, les toca dar el servicio porque la asamblea así lo decide y tienen que venir de Nueva York, de donde estén, a servir al pueblo. Esos son valores y por eso pues es una vida sana. Se cuida el medio ambiente, se protege a los adultos, se ayuda a los débiles, a los necesitados. Sin embargo, en donde ya no hay esas costumbres, esas tradiciones, donde ya se rompió el tejido social, donde impera el individualismo, donde ya predomina del criterio de que cuánto vales, cuánto tienes, o que la felicidad es lo material y hay que triunfar de cualquier forma, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y el que no tranza, no avanza, ¿a todo eso? eso es lo que produce estos vacíos, esta infelicidad, lo que hablábamos en el caso, con todo respeto, de Estados Unidos, que tienen ellos que enfrentar estos asuntos, esto de que los adolescentes tienen que salirse de sus casas, y se van solos, yo les planteaba a los legisladores de Estados Unidos en una ocasión, que por qué no implementaban un programa para que los padres mantuviesen a sus hijos dos, tres años más en las casas, si estaban estudiando y que les dieran a los padres una recompensa económica, que no se fuesen los hijos, no que los abandonaran para protegerlos, cuidarlos, es muy difícil porque son costumbres, son tradiciones, pero a nosotros nos salva eso, nosotros no queremos que los hijos se vayan, hasta abusan y se quedan más de la cuenta, pero es parte pues de nuestras tradiciones, pero eso nos ayuda mucho porque la familia en México es la principal institución de seguridad social, es la que más protege eso es importantísimo y educación pública y salud pública y atención a los jóvenes toda la parte preventiva no nada más la DEA y la CIA y los robocot y las armas hay un escritor de origen canadiense economista muy famoso que escribió un libro que se llama una sociedad mejor si a ver si no consigues hay hay un párrafo que tiene que ver con esto que estamos hablando o sea este economista ya falleció famosísimo muy bueno estadounidense ya recomendaba un tratamiento distinto para enfrentar el problema del narcotráfico nada más que no le hicieron caso a ver si de casualidad lo encuentra el libro es si una sociedad mejor y tiene algunos capítulos uno que tiene que ver con los pobres porque sería bueno mientras este leer lo que él plantea o planteaba ese libro yo creo que lo este escribió hace 20 30 años sí bueno vamos vamos Gracias.